Con dos goles de Albeiro Ríos del equipo de Convención, fue derrotado el Onceno de Cootransunidos en partido jugado el domingo 21 de julio en la cancha del Club Social y Deportivo del Magisterio. Descansaron un fin de semana para iniciar la segunda temporada que irá hasta el mes de diciembre. La primera fecha se jugará en los siguientes horarios. A las 9 de la mañana, Teji Union enfrenta a Cootransunidos. A las 11, Droguería La Nueva juega con Coolechera. Convención y Remates Cañaña juegan a la 1 de la tarde y a las 3, Alcaldía Municipal y Espendio La Mano de Dios.